¡Vamos, Lucho! ¿Cuántas cosas hay en tu interior? ¿Cuántas cosas quedan en el rincón? ¿Cuántas notas guardas en el jardín por quedarte allí sin caminar? ¿Cuántas cosas sueñas en el balcón? ¿Cuántas en el cielo muestra en tu pasión? Ya sólo te olvide la bola para no caer, para no mirar hacia atrás Si no me apaga, que no sea del dolor de no quererlo, de no dejarlo amar Si mis sueños quebran hay una sombra que no sea por miedo, que no sea por dejar de jugar y de soñar Cuando aquel infierno se hace más grande Cuando todo muestra y no hay calor Cuando todo pasa y no regresa Cuando sientes que tu mente se va y no aquí Si mis sueños quebran hay una sombra Si mis sueños quebran hay una sombra y de soñar Si mis sueños quebran hay una sombra 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 ¡Gracias! Casa de esta noche, de lleno y de esta vez, de ser yo sin sentido De nuevo, de tu amor, de tu piel, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Tanto junto a ti, eres tú de lo infinito, siempre estará a tu lado Te darás, y 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 te darás Te darás, y 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 te darás Dándole junto a ti, E diventando a ti, Tu querido y no enamorado. Dándole junto a ti, Tu querido y no enamorado. Dándole junto a ti, Se despiertan los infines, Tu querido y no enamorado. Dándole junto a ti, ¡Gracias!